Esto es para ti Tan solo un humilde regalo En agradecimiento A lo mas grande que tu me has dado La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño Que aun soy Para ti Lo que pueda decirte Madre Siempre poco será Mas soy parte De tu sinceridad Hoy con ella en mi alma Madre Yo te quiero decir Tu ternura y tu bondad Amor Tu cansancio al caminar Hola papá Dice Dice Bueno, decíle Te extraño mucho Hola papá Dice A ver Dice Pepe, habla lobo ¿Yo? Si, habla lobo ¿Vos? Dice Si le quieres extrañas mucho ¿Te extrañas mucho? ¿Te extrañas mucho? ¡Erañas mucho! Te quiero Si le extraño mucho Te quiero Te quiero Quiero Bueno Mami Mami mio está en cielo Lule Bebe yo Esto es para ti Tan solo un humilde regalo En agradecimiento A lo más grande que tú me has dado La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte madre Siempre Siempre poco será Mas soy parte de tu sinceridad Hoy con ella en mi alma madre No te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Te amo mamá Te amo mamá Alguien Amo tu amada Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amor